¿Qué pasa si el gobierno nacional le interesa manejar liquidez en dólares? El gobierno nacional tiene compromisos en dólares a pagar, entonces necesita hacerse de caja, eso es lo que al tocar el dólar y al querer regular el tema del uso del dólar, que te lo ganaste vos laburando, así sean 10 dólares, resulta que yo el otro día tenía que vender una moneda, 500 pesos, y me dice, ah no, tenemos que hacer una consulta a la FIP, entraron, pa, 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 ah sí, está autorizada, 500 pesos. ¿Los negocios inmobiliarios siempre se manejaron en dólares, ahora tienen que especificar? Estamos ya, en realidad siempre especificábamos, siempre estábamos con las dos monedas, siempre. Viste que a la Argentina le gusta hablar en dólares y en pesos, las dos cosas. Pero hoy por hoy estamos hablando en pesos, más. No, quiere decir que no hablen en dólares en algún lugar, viste. ¿Has visto modificados los precios? No, 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 para nada, para nada, para nada. No, no, para nada. Ahora, vos tenés un valor de dólar ladrillo. El dólar ladrillo es de 4,85. Este es el dólar ladrillo. El dólar ladrillo es de 5,85. El dólar ladrillo es de 4,85. Gracias.